¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Barron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Card, G2A Pay y además si compréis las skins con Trello se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo chicos y chicas. Primer clip, mi mejor ace a Diggel. Me he sentido como Nico. Vamos a ver si es verdad. Primer tap de loco, segundo, tercero, cuarto. Monumental lo que ha hecho aquí el compañero normal que se sienta como Nico. Para vosotros, ¿quién ha sido el mejor jugador de la historia a Diggel? Decídmelo en los comentarios. Tan solo le queda uno. Bueno, espero que no acabe con la Scout. Bueno, en el título pone Ace a Diggel. Ahí le tenemos. Gracias a Dios que nos le ha dado la bala. Saca la Diggel ya, por favor. O sea, yo es que es lo que siempre digo. Si te haces a cuatro tíos con una Diggel y estás grabando, va por la quinta con la Diggel y te queda un clip de puta madre. Bueno, siguiente clip. Este disparo lo he dado cuando estaba en un ranked. O sea, una persona que no tiene nivel. Estamos hablando de un plata. ¿Cómo le metes ese disparo? ¡Qué genio! Posiblemente mi ronda más clean de toda mi vida. Hostia, es el Bunnyhop que se está marcando tú. Buenísimo. Ahí ha perdido velocidad, pero nada, brutal. Va a llegar mucho antes, claro. El AWP diciendo, tengo el mejor spawn seguro que llegó. Y de repente viene un tío haciendo Bunnyhop. Brutal. Siguiente clip. Vamos a ver un Ace con AWP sin fallar ninguna bala. Esos clips gustan mucho. Ahí tenemos la primera kill. Deja uno pasar. El segundo que le he intentado, ahí te da el disparo, pero no lo consigue. El tercero a través del humo. El cuarto de No Scope. Y aquí tenemos el quinto. Muy, muy bueno. Vale. Ahora vamos a ver una postflash en Office que al parecer es bastante buena. No, me parece que le está dando play. Aquí lo tenemos. Le da play. Le ha costado un poquito. Con la maceta. Es buena. Bueno, y aparte del transfer de locos, pero ha sido muy buena postflash. Yo en Office no sé absolutamente nada. O sea, literal. Solo lo juego pues si toca random. Ahora vamos a ver un OneTap. No sé si vosotros... Bueno, hay mucha gente que juega Office, pero ¿sabéis para qué? Para llegar a Global. En plan, como hay muy poca gente que lo juega y cuando lo juega no sabe más o menos cómo va el mapa. ¡Wow! Ya me jodería que me metieran a ese disparo. Ahora vamos a ver un trickshot con el AWP. Se cree que está en el modo Warfare 2 a lo mejor. Vale. Vamos a ver. Falla el primer disparo. Aquí consigue el primero. El segundo que se le escapa y lo tenemos. Y ahora viene, ¿no? Era el único que quedaba con vida. Y se hace eso. ¡Qué monstruosidad! Ahora vamos a ver otra jugada en vértigo. En este caso 200 de Q. Si es con ese tiempo, ya sé que va a salvar la ronda suicidándose, pero antes de que... O sea, después de que acabe el tiempo. Como veis, tres, dos... ¡Uy! Va muy justo, ¿no? ¡Wow! O sea, literalmente súper, súper justo. Muy buen clip. Y buena salvada porque estaba una bala. Vale. Otro flick. Vamos a ver. Situación de uno para uno. Tiene que defusar la bomba. Aquí lo tenemos. ¡Joder! ¡Qué bueno, tú! Y un tipo de clip. Antes de pasar a la segunda sección. El uso perfecto de una granada. Así se titula el vídeo. Vamos a ver. ¿Cómo le ha podido matar? ¿Hola? ¿Alguien me lo explica? En fin. Toca el turno de ir. A la segunda sección. ¡Hora de reírnos! ¡Hora de pasar un buen rato! Vamos a ver un día normal en el MM. El equipo terrorista ganando. 15 a 3 falla el taser. ¿Qué estoy viendo, tío? Y se la hace, ¿no? Cuando vas ganando 15 a 3 y te pones a hacer el bobo. Puede ser lo que pasa. ¡Todos los días! Dice que le pasa esto. Vamos a ver. Conseguir la primera kill. ¡Hostias! ¡Qué buena edición, tú! Le va a disparar, ¿no? ¡Qué buena edición! Se ha marcado el crack. Para decir que bueno que eso pasa, ¿no? Que hay veces que tus compañeros te asustan. Y se tienen que llevar alguna bala. ¡Efectician! Vale, y vemos como le tiran una flash. ¡Ay! Vivi diciendo, ¿pero qué acaba de pasar? No sé si Furia ganaría el mapa. Pero si gana es por cosas como esta. Pues esto acaba de pasar. Vamos a ver. Ok. Pero, tío, de verdad. Vas a verlo repetido, tío. Qué random, tío. Siete clips. Una persona flotando por ahí. Vale, what the fuck. Está flotando, está flotando. Bueno, rolando. Estas cosas a mí me dan muy mal rollo. No sé qué les pasa al motor gráfico de Counter-Site para que estas cosas pasen. O sea, en fin. Un fallo que ha resultado exitoso. Vamos a ver. Le va a pegar la flash a ese, ¿no? Muy buena flash, eh. Quería pasarla por encima, pero como vais a ver, se equivoca. La tira en el marco de arriba y consigue flashear al terrorista. En fin. Último clip. Antes de terminar el vídeo de hoy. Baneado de matchmaking por siete días. Los va a matar. Lo que me hace gracia es que los dos le miran diciendo, la cagaste, cabrón, la cagaste. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.